Este año 2020-2021 hemos tenido la gran felicidad de que se ha incrementado el porcentaje en salud, lo que es finalidad salud para el presupuesto provincial, en donde vamos a tener un 20,4%, que eso significa más o menos 28.000 millones y un poco más, que vamos a tener para poder desarrollar todas las previsiones que tenemos para las actividades del año que viene, no solamente en infraestructura, sino en recurso humano, también en planificación para articular y sobre todo mejorar las respuestas en los diferentes lugares de la provincia, en el nivel 1, que es nuestra máxima prioridad, que es la prevención de enfermedades, la prevención de complicaciones y por supuesto también está planificado en el año 2021 hacer un gran impacto en todo lo que es mediana y alta complejidad en el interior, que eso es algo que venimos soñando con nuestro gobernador Oscar Herrera Huat y que también es un objetivo claro del presidente de la Cámara, el ingeniero Carlos Rovira, en donde la salud tiene que ser igual para todos los misioneros, en donde cada uno de los misioneros tenga la misma salud que existe acá en la ciudad de Posadas, eso es igualdad de oportunidades y por eso vamos a trabajar y está todo planificado del futuro para poder fortalecer todos estos lugares de la provincia. Hemos tenido en este último tiempo un aumento en todas las actividades a nivel provincial, en la que es cuestión de asistencia primaria a la salud, vacunación, transmitir a la gente que pueda acceder a la salud, pero sobre todo que debe acceder a la salud para evitar complicaciones y ir a la alta complejidad que nuestra nave insinia al hospital Escuela. Comenzamos a trabajar fuertemente en ese sistema y también ahora últimamente empezamos a trabajar en lo que es la mejoría en la calidad de la medicina misionera con respecto a nuestros efectores. Hoy estamos comenzando a partir del 1 de septiembre capacitación en todos los choferes, en todos los efectores que manejan ambulancias, que manejan vehículos oficiales dentro de la salud pública para que sepan de seguridad vial, para que sepan también de todo lo que es medicina prehospitalaria para asistir al profesional que sube en una ambulancia, como así también el cuidado del vehículo, optimizar absolutamente todo. No queremos nosotros un chofer o un trabajador del volante de la salud que sea solamente chofer, sino que sea íntegro, global. En eso comenzamos a trabajar en una fuerte capacitación a partir del 1 de septiembre y ya del 2021 también está programado hacer la tecnicatura en medicina prehospitalaria para que cada centro de la provincia tenga un equipo que trabaje antes de llegar al hospital, en los siniestros, sobre todo no solamente en las catástrofes, sino en los accidentes de tránsito que Misiones siempre ha tenido muchísimo por la forma que tienen nuestras rutas. Entonces queremos capacitar en toda la provincia a estas personas para que formen su equipo. ¿Alguno de los hospitales que piensan inaugurar ya adelantó Arquitectura? ¿Cuál por ahí sería el próximo? Bueno, el que está muy próximo a inaugurar ahora, ya en pocos días, es el hospital de Capiobí, un hospital de nivel 1 con capacidad para hacer un nivel 2. Vamos a trabajar fuertemente para la incorporación de recursos humanos calificados y así también equipamiento para que en algún momento podamos recalificarlo y dar respuesta a toda esa zona con medicina de calidad y con medicina compleja. ¿También más ambulancias? Hemos trabajado con 15 ambulancias hace muy poco, con el señor gobernador Oscar Herrera, hemos entregado para toda la provincia 15 ambulancias de mediana a alta y baja complejidad y ya estamos trabajando en el ministerio con el nuevo plan de incorporación de vehículos en donde tenemos programado 23 ambulancias de alta complejidad y de mediana complejidad. ¿Una consideración final nomás sobre la colegiatura de los instrumentadores quirúrgicos que se aprobó? Un sueño logrado. Es un trabajo en conjunto con el doctor Cecino y con todo el equipo que ha trabajado tanto tiempo y sobre todo muchas felicitaciones a las instrumentadoras, parte de un enorme equipo que tiene la provincia, no solamente para las cirugías generales sino también las traumatológicas, las de alta complejidad. Es un recurso humano valioso, así que mis felicitaciones para ellos y estamos muy felices. Sé que eso va a ser mucho que hablar, pero sobre todo un gran reconocimiento para que ellos tengan su colegio, que puedan ser reconocidos y también no solamente en la parte institucional sino también en lo económico.